Tú, eras pájaro herido, tan lejos de tu nido, tan roto el corazón Tú, pues alguien cortó tus lindas aras, dejándote abandonar, llorando tu dolor Pero yo, curé todas sus heridas, con besos y caricias, con ganas de querer Pero yo, te di toda mi vida, paloma consentida Mas yo, ¿qué ibas a ver? El día de hoy, ese pájaro voló, con el grito y se marchó Llevándose mis sueños y mi amor, voló y voló, sin volver la vista atrás Sin pensar en que en un día, su amor, me hizo olvidar Tú, paloma consentida, sabes que en la vida, algún día tienes que pagar Pero hoy, mis alas se han sanado Pues alguien se ha encargado, de arreglarme el corazón Y hoy, con alguien a mi lado, ya todo lo he pasado Yo ya le dije a Dios Y en el día de hoy, ese pájaro voló, con el grito y se marchó Llevándose mis sueños y mi amor, me hizo olvidar Sin volver la vista atrás Sin pensar en que en un día, su amor, me hizo olvidar Y el día de hoy, ese pájaro voló, con el grito y se marchó Y el día de hoy, ese pájaro voló, con el grito y se marchó Llevándose mis sueños y mi amor, voló, voló, sin volver la vista atrás Sin pensar en que en un día, su amor, me hizo olvidar Y el día de hoy, ese pájaro voló, con el grito y se marchó Llevándose mis sueños y mi amor, voló, 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 sin volver la vista atrás Sin pensar en que en un día, su amor, me hizo olvidar